Auto el que está haciendo Andrés Romero sobre el costado derecho, 24, 0 a 0, eso 0 a 0, enorme, eh. Auto el que Romero hace por la derecha, atención, lateral que va a corresponder al conjunto Arachana, cuando hubo amarilla para Nacho Payas, el técnico de Fénix. Lateral para Cerro Largo, la pelota llegó para Silva, Silva impulsa sobre la izquierda, muy bueno para Argas, atención, va a Cerro Largo, fue para Villar, corre Villar, está en el área, le va a dar, llegó, tiró, viene, ¡gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesumio! ¡Gol! 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 De Cerro Largo, Villar, 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 cuando no pasaba absolutamente nada en el partido, apareció Villar para sacudir la modorra y anotar el tanto, el de apertura para el conjunto Arachana en la primera, sí. Les juro que la primera llegada les diría el partido, un lateral de Romero, la buscó Franco, la peinó como pudo Silva, cambió de frente, muy desatento el fondo de Fénix, no llegó ni Fernández ni Cabrera y después Villar definió notable cruzado de pierna derecha y manda el tanto el gol de apertura en la primera llegada del partido, Cerro Largo 100% efectiva, lo hizo el Chiqui, lo hizo Villar, ¡1 a 0! Una jugada de lateral, notable Silva, porque sin tocarla la pelota, genera el movimiento para después de primera darle el pase cambiando de frente a la pelota y sorprendiendo a los tres centrales de Cerro Largo que estaban en línea, Villar, que termina definiendo cruzado para sacudir el partido, que estaba realmente chato, Villar, en la primera chance de Cerro Largo en el partido, pone la diferencia del 1 a 0 para que Cerro Largo respire en la tabla del descenso. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport, 8.90!